10 Profundo Ve muy profundo Permite que tu espíritu te lleve A través del tiempo y del espacio Ve muy profundo Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Observa, siente, escucha Y dime Irving Eso que estás recordando ¿Es de día o es de noche? No sé, no lo pasamos yo el cuerpo Justamente así es como funciona Significa que lo estás haciendo muy bien Ahora dime, ahí donde estás ¿Hay algún recuerdo o algún pensamiento? ¿Ves blanco, ves negro o ves colores? Colores Bien Y dime, ¿qué colores están presentes ahí? Amarillo ¿El amarillo? ¿Es grande o chico? Es una mancha como si fuera una aurora boreal ¿Se ve bonito? Sí O sea que es amarillo ¿Con qué otras tonalidades? Refondos, como gris Pero se ve como si estuviera pasando ondas De un lado hacia otro Ajá Bien O sea que tiene movimiento Sí Ahora observa con atención y siente Contáctate con esa energía y dime ¿Qué emoción te transmite? Ansiedad Bien Dime, ¿tú observas esa luz desde lejos? ¿De arriba? ¿De abajo? ¿Estás dentro? Observa bien Percibe Es como si estuviera adentro Bien Muy bien Muy bien ¿Y cómo te hace sentir que estés ahí dentro de esa luz? Pregúntale a esa luz ¿Qué es? ¿O quién es? Así tal cual Pregúntale Y escucha Que te contesta De manera natural Llega la respuesta a tu mente Y dime ¿Qué te dice? Lo primero que llegue No organices Ni cuestiones Ni pienses demasiado Lo primero que llegue Está bien Hizo algo cuando le preguntaste ¿Pasó algo diferente? Nada más expande en todos lados Bien Contacta con esa energía Tú también eres energía Como lo soy yo Como todo tiene energía Contacta y pregúntale ¿Qué es? ¿O quién es? Es que se queda callado Nada más siento el cuerpo más pesado Ajá Bueno, no dice nada Bien ¿Te sigue generando ansiedad? En el pecho Bien Voy a jalar esa energía Irving Y vamos a ver ¿Qué es? ¿O quién es? Le vas a prestar tu mente Y tu boca Para que se exprese Eso lo podemos hacer Porque se llama Cambio de rol Significa que esa energía Se puede comunicar A través de ti ¿Está bien? Bien Ahora estoy jalando esa energía Estoy jalando esa energía La estoy jalando La llevo a tu garganta Ya Cambia Hermano Te puedes expresar ¿Hace cuánto tiempo Que acompañas A Irving? Lo primero que llega A tu mente Hace mucho tiempo Que lo acompañas ¿Por qué estás con él? ¿Por qué estás con él? ¿Qué sientes que dice Irving? Miedo ¿Cómo? Tengo mucho miedo Permite que se exprese Yo te estoy acompañando Yo me conecto con tu energía Yo te acompaño Permite que se exprese Y pregúntale quién es ¿Qué te contestó? No es nada Es que tiene mucha tristeza Tiene mucha tristeza Así es Pregúntale si es papá El que está ahí Permítete llorar Permítete No aprietes el llanto Permítete Y escucha ¿Qué te contesta? La información llega De manera natural A tu cabeza Como si tú la pensaras Y dime ¿Qué sucede ahí? Ciertamente no dicen nada Nada más Es como Si bailamos Ya estamos más relajados Ok Observa y siente Los sorditos Las personas que son sordas Tienen diferentes maneras De comunicarse Y de entender Percibe Y dime ¿Siguen bailando? Dime ¿Es femenino O masculino? Es que no sé Realmente no sé Está bien Simplemente contacta Con esa energía Es que cambia de color Es blanca Ok Excelente Hermano ¿Puedo saber Por qué acompañas A Irving? Musla Ok ¿Pero sientes que está más tranquilo? ¿Ya no está esa tristeza? Bien Muy bien Lo estás haciendo muy bien Ahora Irving Envuelve En luz Blanca A esa energía Que está ahí presente El blanco Significa luz Pureza Amor Tranquilidad Envuélvelo en luz blanca Porque el amor Es el que nos salva El amor El amor Es la respuesta A todas las cosas Si tuviéramos Un poco de amor Sería totalmente diferente Y dime ¿Pasa algo diferente? Ahora pregúntale A esa luz Que está ahí Si está listo O lista Para irse A la luz ¿Qué te contesta? ¿Qué te contesta? ¿O qué sientes que diga? Claro Pregúntale ¿Qué necesita? ¿Qué hace falta Para que se vaya A la luz Donde le corresponde estar? ¿Recuerdas lo primero Que llegue? ¿Que dejes de estar triste? ¿Que dejes de estar triste? Pregúntale ¿Quién es? ¿Si es algún familiar tuyo? ¿O simplemente es un hermano extraviado? ¿O simplemente es un hermano extraviado? ¿Y qué dice? ¿Que yo debo de saber? ¿Cómo? ¿Que yo debo de saber? Ajá Pero no sé Dile que no son adivinanzas Que te diga Pregúntale si es la abuelita ¿O el abuelo? ¿Qué es lo que dice? Es más cerco que yo ¿Cómo? Es más cerco que yo Es más cerco? Sí, sé que sí Bien Ahora hermano Sube a la luz Porque estando en la luz Puedes ayudar mejor a Irving Estando en la luz Te quiero pedir un par de cosas Pero es necesario que subas Aquí abajo en la oscuridad No lo puedes ayudar Irving Envuelvelo en luz blanca Y permite que suba Yo voy a poner una lucecita del universo ahí arriba Para que la seguíe y pueda llegar allá Recuerda luz blanca porque eso significa amor Bienestar, pureza, tranquilidad Y dime ya suyo ¿Qué es lo que dice? Bien Bien Revisa si esa sensación que antes estaba Sigue o ya se fue No, si se fue ¿Cómo? Bien Hermano ya estás en la luz ¿Qué respuesta llega a ti Irving? ¿Que sí? Sí, era todo blanco Excelente ¿Quieres perdonar a este hermano? Porque seguramente te estaba causando depresión Aunque él creía que estando contigo Te iba a cuidar para que ya no estuvieras triste Pero era como al revés siempre Ahora perdóname entonces No sé Bien Bien Ahora revisa nuevamente tu cuerpo Irving Desde los pies hasta la cabeza Y dime de qué color está Estoy poniendo una lucecita del universo arriba Blanco Dime si se ilumina Todo de blanco O hay alguna sombra en él La parte de arriba es blanca Hasta abajo es negro Bien ¿Te refieres a los pies y las piernas? Sí ¿Ahí está negro? Sí Bien Voy a jalar esa energía hacia tu garganta Para que se exprese Vamos a ver qué es o quién es Me estoy jalando Me estoy jalando Me estoy jalando esa energía Me estoy jalando Ya Hermano te puedes expresar ¿Puedo saber por qué estás con Irving? Por gusto ¿Y por qué te gusta estar en la oscuridad? Pudiendo estar en la luz Viajando a través del cosmos Estar con el Padre ¿Por qué aquí en la oscuridad? Y además en los pies ¿Tú le estás generando alguna cosa Aunque sea sin querer? ¿Alguna tristeza? ¿No? ¿Qué le estás generando? ¿Qué le estás generando? Porque tu energía está impactando la de él de alguna manera Es débil ¿Cómo? ¿No repites eso? Es débil Es débil ¿Y tú estás aquí porque también eres débil o eres fuerte? ¿A qué me gusta? ¿Te gusta? Hermano, ¿puedo saber de qué moriste en tu última vida? ¿No? Es de noche No sé Observa si fue Algún accidente Te mataron Moriste en tu lugar Revisar ¿Cómo fue tu muerte? Ya no estoy muerto Ah, bien, ok ¿Y entonces ¿Puedo saber tu nombre? No tengo nombre ¿Y por qué lo acompañas? ¿Qué te gusta de él? Su corazón Su corazón ¿Es una buena persona? ¿Es noble? Sí Sí, en eso tienes toda la razón ¿Le estás generando alguna tristeza? No ¿Alguna enfermedad? No 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 le aviso Que tiene que cuidarse Ajá ¿Y quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Es que yo no tengo nombre Si estás encarnado O sea, no estás muerto O no estás muerta Y estás aquí con él Y le avisas que se tiene que cuidar Que además es débil Que tiene un buen corazón Entonces dime ¿Por qué estás ahí con él? Todos somos individuos Individuales Significa que no nos deben de andar ayudando con el examen Es como cuando hacemos un examen Nos pasan las palabras Las respuestas Y si se dan cuenta ahí arriba O sea, el maestro Pues nos va a regañar Nos va a reprobar en el examen Él debe de hacer sus cosas solo Ahora dime Si no tienes nombre Entonces ¿Quién eres? No sabes quién eres Bien ¿Te quieres ir a la luz entonces? ¿Dónde te corresponde estar? O irte a tu cuerpo Recoger todas tus energías De aquí de Irving Aquí estoy bien Yo sé que estás bien Irving ¿Deseas que este hermano te siga acompañando? ¿O le quieres pedir que se vaya a su cuerpo? Y se lleve todas sus energías Antes de que te reprueban en el examen Que se vaya Bien, entonces dale las gracias Por estar ahí ayudándote Y pídele que por favor retire todas sus energías Y se las lleve consigo Que no se sienta echado Simplemente habla con él amablemente Pero ordenando Porque nada ni nadie puede estar en ti Ni abrazado ni pegado A menos de que tú lo autorices Con voz amable pero firme Ordenale ¿Tú puedes ir de aquí? ¿Tú puedes ir de aquí? Es que le estás preguntando No le preguntes No le preguntes ¿En serio te podré decir de aquí? Irving, contacta con tu ser de luz Muy bien Excelente Con tu ser de luz Tienes muchos que te cuidan Que te apoyan Que te acompañan Que te guían Contacta con uno de ellos Y dime ¿Ya está ahí? Y dime ¿Cómo es él? ¿Cómo lo percibes? A tu ser de luz Bondadoso Cariñoso Bondadoso Cariñoso Muy bien Ahora siente Todo su apoyo Todo su amor Siente Toda esa bondad Y pídele por favor Que convenza A ese hermano Que está ahí bien a gusto Que se vaya A donde debe de estar Recuerda No es pregunta Con firmeza Porque dice por ahí Un dicho Que lo cortés No quita lo valiente ¿Recuerdas? Bien Está molesto ¿Quién está molesto? La persona que queremos Está molesta Ajá ¿Ese espíritu Está molesto? Sí No todo negro Ajá Platica con él Vamos a ver ¿Qué quiere? A ver A ver Si le podemos ayudar No se trata De que se sienta Echado Hay que se quede Si quiere Le gusta una vida Arrastrada Porque está en los pies Bueno Pues cada quien decide Dónde se acomoda Pídele a tu ser de luz Que con esa bondad Y con ese amor Lo envuelva Para que él se pueda retirar Pero pregúntale Si necesita algo Pídele a tu ser de luz Pídele a tu ser de luz Pídele a tu ser de luz Y dime Y dime ¿Qué te dice? ¿Qué no se quiere ir? ¿Quién es el niño? ¿Quién sientes que sea? Dice que eres débil Dice que está ahí Para avisarte Que te cuides ¿Quién es? Contacta con esa energía No necesitas adivinar Contacta nada más Y lo primero Que llegue a tu mente Eso es No organizes las ideas Ni las cuestiones No es que no merece Si le pregunto Pero no merece Contacta con su energía Nada más Recuerda que a veces Solamente de ver Y sentir Ya sabemos Esto noikás Pídele a tu ser de luz ¿Que lo deje? ¿Está enojado? ¿Y por qué está enojado? Porque si se siente echado No, que no se sienta echado ¿Y dime, tu ser de luz está ahí contigo? Sí, atrás de mí Pídele a tu ser de luz Que con todo su amor y su bondad Hable con él Para que pueda encontrar la luz Y deje de estar aquí en la oscuridad Y todo lo que esté haciendo Me vas platicando para mi aprendizaje Es que es como un niño Se aferra a algo No canso lo que es a lo que se aferra ¿Es un niño? Parece un niño ¿Y Irmina has tenido ¿Alguna de tus parejas ha tenido algún aborto? No ¿Quieres abrazar a ese hermano para que deje de tener miedo? Yo te ayudo a que lo abraces Abráza y dale un poquito de amor De cariño Dile que todo está bien Habla con él Que no tema Que no se preocupe Que ese ser de luz que está ahí Lo va a llevar a donde está su familia Seguramente lo están esperando Y él está acá En la oscuridad Tranquilízalo 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 y dime que hace como se siente ahora claro porque el amor es lo que nos salva cuando nosotros amamos es el mejor remedio el mejor antídoto pero a veces queremos utilizar la fuerza y ser todos ahí que es eso mal educados no dale amor y ahora pídele a tu ser de luz que si ya está listo este hermano para irse a la luz por favor lo conduzca hasta ella y si podemos hacer algo por él que también nos diga que nosotros podemos hacer que no pueda ser un ser de luz imagínate que no pueda ser hermoso ¿Y qué pasa? Dije que vivas feliz ¿Cómo? ¿No te puedes decir eso? ¿Qué dijo? Que yo vivas feliz Que yo vivas feliz, claro ¿Le quieres decir que sí vas a ser feliz, que te comprometes a eso? Claro Bien, entonces habla con él para que se vaya tranquilo Lo que quería era ayudarte, nada más Es que dice que la gente me lastima ¿Que la gente lo lastima? No, me lastima mucho Ajá ¿Quieres decirle que hoy te vas a cuidar? No me cuide Así es Pregúntale su nombre Y dime qué nombre llega a tu mente Alberto Alberto Alberto, te quieres ir a la luz para que desde la luz ayudes a ir a que se quiera, que se defienda, que la gente ya no abuse de él Desde ahí arriba es más fácil que lo puedas ayudar Porque acá abajo es como si un ciego ayudara a otro ciego ¿Y qué dice? Tuta contra la luz No, 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 no ¡ prá ansa! ¿Y qué pasa? No te queda convencida porque dice que no Alberto, ¿tú le estás generando a Irwin alguna cosa, aunque se hacen queridos? Sí ¿Y qué le estás generando? Dolor Dolor ¿Dolor emocional o físico? Un poco de ambos Un poco de ambos ¿Le quieres pedir perdón por eso? No, ciertamente ¿Cómo? ¿Él lo ha pasado mal? No tanto No tanto Irwin, ¿es cierto que no la has pasado tan mal? A veces sí Ah, bueno, entonces hácelo saber Dile que a veces sí Bueno, pero este hermanito es algo necio Pregúntale si también está generando en ti necedad ¿Te das cuenta? ¿También le perdonas eso? Bien, entonces perdona Alberto Alberto ¿Cómo moriste en tu última vida? Ve a ese momento Ve a ese momento Y dime ¿Cómo moriste en esa última vida? ¿Cómo moriste en esa última vida? De vejez ¿Cómo? De vejez Yo creo que estás algo confundido Porque Primero dijiste que no estabas muerto Y luego dijiste que eres niño Y ahora de vejez A ver ¿Cómo está eso? Explícame Para que yo pueda entender O me estás hablando de varias vidas Entonces cuéntame para entender ¿No quieres platicar? Pues ¿qué quieres saber? ¿Cómo moriste? ¿Tenías familia? No Quisieras ir a la luz Donde te corresponde estar Por lo menos Sube por un momento Y si te gusta Te quedas Y si no regresas ¿No está bien? Pero por lo menos Ya conociste Y tú decides ¿Listo? A ver Bueno Eres un espíritu inteligente Ahora estoy poniendo una luz ahí arriba ¿Ya la ves? Bueno Y en esa luz está mi maestro Jesús Él te va a guiar Te va a conducir Hacia la luz Sube el huerto de con él Sube 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 Irving Envuélvelo Envuélvelo En una nubecita blanca Para que pueda ir a la luz Mejor Y dime Alberto ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Y dime ¿Cómo es la luz? ¿Te gusta? Ahora dime ¿Qué decides? ¿Te quedas ahí abajo en la oscuridad Viviendo O pasándola En los pies De Irving ¿O te quedas ahí en la luz? Es que no sabe lo que hace No sabe dónde pisa Estando en la luz Lo puedes ayudar Si el universo autoriza ¿Quieres pedir autorización Para que desde la luz Puedas ayudarlo Y sepa dónde pisa? ¿Usted me asegura Que lo va a hacer? Claro que sí Porque además Va a tener la ayuda Tuya Desde la luz Es más fácil Desde la luz Porque ahí Desde el amor Realmente puedes hacer algo Desde la oscuridad No Alberto Ahora quieres pedir Autorización A la luz Para que lo ayudes Desde ahí arriba Bien Bien Entonces hazlo Pide autorización A la luz Y no ve ¿Qué te dicen? Bien 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 ¿Autorizaron Alberto? Sí Excelente Muy bien hecho Ahora quieres pedir autorización A la luz Para retirar La tristeza La falta de motivación Sentido de vida Que tiene Irving Para que ahora se sea feliz Y sepa dónde pisa ¿Todo eso se lo provoque yo? ¿Todo eso se lo provocaste tú? ¿Sí? ¿Le quieres pedir perdón por eso? Bien Ahora déjame con Irving Yo le quiero preguntar Irving Todo eso te lo provocó Este hermano Alberto ¿Lo quieres perdonar? Estaba extraviado Sí Bien Perdónalo desde el fondo De tu corazón Desde tu honestidad Perdónalo Alberto Ahora sí Pide autorización A la luz Y retira Todas tus energías De su cuerpo Esa melancolía Esa tristeza Esas ganas De No Vivir De no tener alicientes Retira todo eso Irving Entrégale todo eso Y pregúntale si ya autorizado ¿Ya lo retiró? ¿Ya lo retiró? ¿Ya está más? Bien Excelente Pon todo a tu mejor disposición Para que termine el sello de todo eso Mira todo lo que te estaba generando Y además sin querer Cuando haya terminado De retirar todo eso De tu cuerpo Me dices Porque yo le quiero pedir algo más ¿Ya está? Alberto ¿Quieres revisar el cuerpo De Irving? ¿Qué es lo que te haces? 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 A ver si hay algún otro hermano ahí ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Bueno Alberto Dime si puedes hacer otra cosa más Por Irving O ya está bien Bien Está bien Solo que tiene que aprender Tiene que aprender ¿A qué? Aceptar A veces Suerte La gente Irving ¿A qué se refiere Alberto? ¿Me quieres explicar? Para entender mejor A veces Falta a la gente ¿Qué quiere decir con eso? Me lo quiero ver ¿Quién no quiere hablar? ¿Alberto o Irving? Bien Está bien No necesita hablar Porque el trabajo ya está hecho Tiene derecho a guardar Su silencio Ahora Alberto Me despido de ti Y sigue tu proceso Ahí en la luz Que la paz del universo Te acompañen siempre Vete en paz Irving Despídete de Alberto Y dale las gracias Por lo que hoy hizo por ti Que fue muy bueno Muchas gracias Y dime ¿Ya está la luz? Sí Excelente Ahora revisa si sigue ahí Tu ser de luz Sí Está atrás de mí Pregúntale Si podemos llamarle Por algún nombre Dile que Rafael 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 Le quieres entregar a Rafael Esa tristeza De hace tantos años Cuando murió papá Ya no hace falta Ya pasó mucho tiempo Irving ¿Se la quieres entregar? Es que ya no estoy triste Por eso Bien Revisa entonces En tu corazón Y dime De dónde viene Esa depresión Ve profundo Ve muy profundo Y revisa Si no estás triste O depresivo Por la muerte de papá De hace tantos años Ve ese momento Y dime ¿A qué se debe Esa depresión? Busca Y permite Que Rafael Te lleve Que te lleve De la mano Tu ser de luz Uno De muy profundo Dos Tres Y dime ¿Dónde se origina Esa depresión? ¿Dónde se origina Esa depresión? Lo primero Que llegue No me dejaba De la niña ¿Cómo? ¿Con tu niña? ¿Cómo que Tenía ilusión De su papá? Claro que sí Ahora escucha ¿Qué te dice Rafael? Escucha Pon atención Escucha Con tu corazón ¿Qué te dice? Y repítelo En voz alta Está bien Está bien ¿De qué le sirvo más Siendo En un futuro Si ella me busca Una persona sana y feliz Que una persona Ajá Una persona apaca y deprimida Exacto Le sirvo más Siendo una persona feliz Que una persona deprimida ¿Te das cuenta? Ahora quieres pedirle A tu ser de luz A Rafael Que sane tu cuerpo físico Emocional Mental Y etéreo Para que puedas estar Completo Y le sirvas A tu bebé A tu hijita Entonces hazlo Pídele ¿Y qué te dice? ¿Qué son los que lo pidas? Claro Claro Eso es todo Que lo pidas Pídelo con todo tu amor Con todas las fuerzas De tu corazón Porque es verdad Que puedes ayudar Más a tu bebé Siendo un hombre fuerte Un hombre feliz Un hombre productivo Un hombre con proyectos Porque desde hoy Te necesita No mañana No cuando sea grande Desde hoy Dile que si desde hoy Se sana La depresión Bien Bien hecho Habrá preguntas Si tiene un mensaje Para ti Lo quieres repetir En voz alta Para que te quede De recuerdo Es que no es bonito ¿No es bonito? Pues es padre Todo el mundo me lo dice ¿Y qué dice? ¿Puedes saber? Que me deje de preocupar Por mi mamá Y mis hermanas Que ellos van a estar bien Y que yo no soy su papá Que me deje de preocupar Que me deje de preocupar Por mi madre Y mis hermanos Que ellos van a estar bien Y yo no soy su papá Entonces desde hoy Irving Los quieres ver Con la dignidad Que ellos tienen Permitiéndoles ser Pero sobre todo Pero sobre todo Feliz Ahora dime ¿Qué más te dice Rafael? Rafael Que no sienta culpa Que no sienta culpa Se la quieres entregar Esa culpa Ya no hace falta Entonces pídele A tu maestro Que se la lleve Que retire esa culpa Entrégasela Y en lugar De la culpa ¿Qué vas a poner ahí? Realización personal Abundancia Prosperidad Éxito Salud Positivismo Alegría ¿Qué quieres poner ahí? Irving Una alegría Muy bien Con alegría Entonces Con todo Con todo Lo que tú quieras Lo que más te viste Y ahora dile A Rafael Que si por favor Alinea tus chakras Y equilibra Tus energías Positivismo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo está haciendo Bien, excelente ¿Y quisieras decirme cómo lo hace? Me dijo que me pusiera Lo más derecho que pudiera Me está tocando la frente Me está tocando la frente Me está agarrando el estómago Como si me estuviera sacando cosas Me está agarrando el estómago Como si me estuviera sacando cosas Me puso las dos palmas en el pecho Me puso las dos palmas en el pecho Y en la frente me está abriendo Como si un ojo Tuviera un ojo Cerrado ¿Y en la frente qué hace? Como si te estuviera abriendo un ojo Maravilloso Abriendo un ojo ¿Y qué más hace? En el cuello ¿En el cuello? Bueno, puso los dos dedos así Puso los dos dedos aquí Bien ¿Y ahora qué hace? Es atrás de mí ¿Y ya terminó? No, tiene sus palmas en mi espalda ¿Tiene las palmas de sus manos en mi espalda? Nada, es que todo se ve azul Y todo se ve azul Excelente ¿Te sientes bien con todo eso que estás haciendo? Sí, va a dar la cabeza Ahorita se te va a quitar porque está alineando Ella se dio cuenta De todas maneras, dile ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Ya se te quitó? ¡Claro! Ahora pregúntale a tu maestro si es posible la comunicación con papá ¿Lo quieres hacer? Dice que si es posible pero que él sabe que yo estoy bien ¿Que es posible que él sabe que yo estoy bien? No, que si es posible comunicarme con él, pero que él sabe que estoy bien ¿Entonces no quieres comunicarte con papá? ¿No es necesario en este momento? ¿Para ti Ingrid? ¿Estás en paz con eso? Por mostrar que me gustaría Pero yo no tengo sentimientos de su dolor porque él falleció Bien, entonces eso está bien Eso está en paz Ahora pregúntale a tu maestro Si ya estás listo para regresar Si te quiere traer de regreso él O prefiere que lo haga yo Dice que le va a escoger a usted ¿Cómo? ¿No entendí que? ¿Que le va a escoger a usted? ¿Que le va a escoger a usted? ¿No es necesario? Bien A ver ¿Cómo? 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 Bien Píralos también, así sea. Así será. ¿Cómo estás? ¿Dónde mucho? ¿Eh? ¿Dónde mucho? No, no lloraste nada. Unos cuantos lagrimillas ahí. ¿Cuál es tu sensación, dime? Me siento más ligero. Más ligero, ¿verdad que sí? Pues es que traías un costalote, ¿no? Aparte de más ligereza, ¿qué más sientes? Más tranquilidad. Comprometido contigo mismo para ser feliz, para tener proyectos. Con más ánimo. Con más ánimo. ¿Qué me quieres platicar de lo que acabas de vivir? Pues es extraño. ¿No es extraño? Sí. Porque nunca me imaginé que trajera tantas cosas. Lo que pasa es que te voy a explicar algo que es importante. Algunos hermanos espirituales se nos abrazan, porque no se meten, se abrazan. Porque de alguna manera estamos como... Nos parecemos un poco. Nos parecemos un poco. Si yo estoy imprimida, triste, melancólica, sin aliento de vivir, todo me pone mal o nada me interesa, pues por supuesto que me encuentro entonces en ese mismo nivel y llegan y nos parecemos y entonces se pegan. Entonces ahora el compromiso, ¿cuál es? Tú dime. Ya no estará así. Ese es el compromiso, porque recuerda lo importante. Por ahí dice un libro antiguo, ¿recuerdas? ¿Qué dice? Ayúdate que yo te ayudo. Sí, la Biblia. Ah, bueno, ¿no? Entonces todo es, todo radica en lo que yo quiera hacer, ¿no? Si yo me esfuerzo por estar bien, por estar feliz, por tener nuevos proyectos, nuevas cosas, nuevos ánimos, sueños. Ah, bueno, lo demás pues nos ayudan, pero no lo van a hacer por nosotros. Porque ese es el aprendizaje. Y ya vas a dejar de ser papá de todo mundo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, tanto. Dice una maestra que tengo allá en México, tiene 25 años en Constelaciones Familiares y dice que cuando nosotros vemos a las personas incapaces de lograr cosas, es como si les robáramos su dignidad. No, porque si yo, si yo hubiera capaz a mi hermano, como en este caso, ¿no? Si yo hubiera capaz a mi hermano, dejo de preocuparme porque lo veo capaz. Sin embargo, como lo veo incapaz de alguna manera, pues yo me preocupo por ayudarlo, por ser un poco su papá, por ser un poco resolverle cosas, ¿no? Yo realmente ni le estoy ayudando, nomás me estoy preocupando. Y ahí es como que les quitamos un poco su dignidad de que sí pueden hacer las cosas solos. Además han demostrado, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno, entonces... No, por favor. No tomo un rol que no le corresponde. Ah, así es. Ah, así es. Pero ahora ya nos ubicamos, ¿no? Sí. Excelente. Muy bien. ¿Qué fecha es hoy? 26 de noviembre del 2014. Y le impresionas compartir esta experiencia para que otra gente pudiera verla. Sí. Que sepan que hay otras formas de sanación que no necesitan sufrirle tanto. Que luego la gente se la pasa sufriendo años y cuando acaban, pues nunca. ¿Quieres compartirla? ¿Quieres que te ponga cuadritos en la cara para que no te veas? No, 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 no. Entonces, ¿si la quieres compartir o no? Lo que tú decidas está bien. No, no. ¿Sí? Bueno. ¿Qué fecha es hoy entonces? 26 de noviembre del 2014. Ya estamos a veces con pocos días de la Navidad, ¿no? Ya menos de un mes. Eso, muy bien. Quédate en un segundo. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? Más media hora, yo creo. ¿Media hora? Más o menos como una hora y media. ¿Eh? Más TV righteousness. ¿Cómo? Más media hora. Más media. Gracias.